Surquillo, quien no corrió con mejor suerte, fue esta mujer que cayó del sexto piso hace algunos días. Ella fue, según la policía y las indagaciones, la empujaron desde el sexto piso, después de una discusión con su expareja. Ella necesita urgentemente una operación porque sobrevivió, pero su estado es bastante delicado. Así es, Yuli Gonza es el nombre de la víctima en este caso que estuvo en el hospital de emergencias, Casimir huyó, ha sido trasladada al hospital Rebagliati para continuar con su recuperación, pero necesita urgentemente una operación. Nosotros nos encontramos con su hermano, Grimaniel, que nos va a contar cuál es la situación precisamente de Yuli y va a hacer también un pedido importante a las autoridades para que puedan actuar también en este caso de violencia contra la mujer. Nuestra compañera, Estefania Chegaray, se encuentra en el lugar de los hechos y nos tiene información. Estefania. Buenos días, Paco, Mabel. Las agresiones por parte de las mujeres, por parte de sus parejas, continúan. Un hecho lamentable ocurrió el domingo, acá en la avenida Reca Barre, en Surquillo. Una mujer fue arrojada desde el sexto piso, desde este edificio. Nosotros nos aproximamos hasta este lugar para saber qué es lo que había pasado. Y los propios vecinos nos aseguraron que su pareja, de esta mujer identificada como Yuli Gonza Tobas, de 34 años, es la que la arrojó desde el sexto piso. Este hecho ocurrió desde el sexto piso. Podemos observar la ventana que se encuentra abierta. Desde ahí, esta mujer, Yuli, le pedía a su pareja que, por favor, no la arroje. Nos encontramos con su hermano, el señor Grimael, para que nos cuente realmente qué pasó. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, de todos, muchas gracias. Bueno, nosotros nos encontramos totalmente consternados con el suceso, con este lamentable suceso. Y, de verdad, nosotros lo que pedimos es justicia. Que se haga justicia porque el señor está argumentando cosas las cuales no ha sucedido. Y, entonces, esa argumentación es totalmente falsa. Y lo que nosotros queremos es que se haga justicia al mínimo detalle. ¿Por qué? Porque esta agresión, perdón, este suceso es totalmente desgarrador. Mi hermana, dos vecinos acá han presenciado el hecho, ¿no?, lamentable, cuando ella pedía auxilio, cuando ella se encontraba, ¿no?, este, de la ventana a punto de caer. Ella se agarró de la ventana. Sí, de la ventana y del brazo. Y el señor, sin compasión, ¿qué hizo? La tiró. La tiró. Y, entonces, su argumento de él, de verdad, es a su favor. Ellos han salido a argumentar cosas favorables. Y, entonces, eso no es verdad. Yo me he acercado acá a los vecinos, a todos los acá, los que han visto, han presenciado, y ellos cuentan la realidad, cómo ha pasado. Ahora, anteriormente, Yuli, ya habría, este, denunciado a este señor por agresión física y psicológica. Así es, efectivamente, ya había agresiones y él fue denunciado acá en la dependencia, en la comisaría de Surquillo, en más de dos ocasiones. En dos ocasiones fue denunciado. Pero, este, lamentablemente, no, no, hizo caso omiso, este, no le importó la vida a las más personas y, y con tal, con tal frialdad y crueldad actuó, ¿no?, como un psicópata, ¿no? ¿Él se encontraba en estado de ebriedad? Eso es lo que, según los agentes policiales, aseguraron. ¿Y se encontraba este sujeto con su papá? Ah, mira, este, el señor Carlos Muñoz Silva, él es el, la persona, cual, este, es su pareja de, 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 de mi hermana. Y es, fue el autor intelectual, junto con su hijo, que la han tirado a mi hermana. Y no estaban en efectos de ebriedad. Mi hermana es una persona totalmente sana, no tiene problemas psicológicos, como muchos nos han mencionado, y, es más, es una persona llena de vida, estudiante, universitaria, de la carrera, de la carrera de nutrición y una persona que, ya le arruinó la vida. Nada, lo que pase, nada, lo que venga, no va a ser nada igual. ¿Cuál es la situación del problema? Miren, la situación ahorita es totalmente reservado. Es reservado aún, de, cada cosa, cada prueba, salen una y mil cosas. Realmente, no sabemos. Es reservado. Esos, los últimos reportes que nos han hecho llegar. ¿Ella necesita algún tipo de operación, medicina? Efectivamente, efectivamente. El último reporte que nos dieron, como le acabo de mencionar, necesita muchas operaciones, porque, imagínense, estamos a una altura casi de 20 metros y con el impacto, ¿no?, es totalmente fuerte. Ok. Por último, o sea, ¿qué le pediría a las autoridades? Esta no sería, como usted me dijo, no sería la primera vez que su hermana habría sido amenazada y golpeada por su pareja. Ahora, este sujeto la ha tratado de asesinar. Exacto. Este es un caso de feminicidio, ¿no?, que en su lógica de él era asesinarla, era matarla. Porque él estuvo golpeándole la mano, porque ella se estaba agarrando compañeros de la ventana y le estuvo golpeando la mano para que ella se pueda caer. Sí, efectivamente, así es. Y yo, una vez más, pido justicia. Y acá también me encuentro con el abogado, quien va por la parte legal. Y entonces, lo que yo pido es justicia al mínimo detalle. Muy buenos días, estimado. ¿Cuál es la situación de estos sujetos que se encuentran detenidos? ¿Qué le han dicho las autoridades? Bueno, es aberrante que te suceden estas cosas con la mujer. En realidad, es aberrante. Ahora, esto se trataría de un feminicidio, ¿no? Ahora estamos en intento de feminicidio. Ella está luchando por su vida. Esta tiene una pena pria a ti y libertad no menor de 20 años. Eso es lo que le acarrearía a esos sujetos que han hecho tremenda aberrancia jurídica con una mujer nuevamente. Y no paran estas salvajadas contra la mujer. ¿Dónde se encuentran detenidos? ¿Dónde se encuentran ahorita? Bueno, en mi concepto, ellos tienen que tener prisión preventiva. De todas maneras, tienen que tener prisión preventiva. Y confío en que las autoridades van a ser acuciosas y van a llegar a buen puerto en las investigaciones para que esas personas sean sancionadas conforme el organismo jurídico nacional así lo establece. Muchas gracias. Esta es la declaración del familiar y del abogado de Yuli Gonza Tobas, de 34 años. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto, compañeros, porque no hay que esperar que una muerte... Lamentemos la muerte de alguna mujer hasta que tomen cartas en el asunto, estimados. Entendemos, Stephanie. Sí, y nos unimos a lo que pide la familia. Y por supuesto que ahí también el Ministerio de la Mujer tiene que estar vigilante para que nada se escape y para que la policía y la fiscalía puedan hacer esta investigación de manera sumaria. Muchísimas gracias. Qué triste, en realidad, estas tres últimas notas que hemos presentado donde las víctimas son mujeres. Primero vemos a esta chica, adolescente, 14 años, embarazada, estrangulada. Luego los golpes hacia dos mujeres y ahora este caso. Tremendo lo que está pasando en nuestro país. Muchísimas gracias.